Alguien cantó una canción que yo pude escuchar En esa calle desierta cerca de mi hogar Fueron momentos felices que nunca volvieron Tan solo ahora, en esta canción Alguien hace mucho tiempo también la cantaba Cuando sentí en mis brazos a su alrededor Fueron momentos felices que nunca volvieron Tan solo ahora, en esta canción Tantos recuerdos, viejos recuerdos Que nunca el tiempo pudo borrar Ya no escucho aquella voz desafinada Aquí en mi hogar Tan solo ahora, en esta canción Para mi dedo Lai lalalai Lailalalai